El diputado de la bancada Todos, Ronald Arango, presentó la semana pasada una iniciativa de ley a la dirección legislativa para controlar los cobros excesivos de los intereses en las tarjetas de crédito. Arango indicó que los pagos de los beneficios que da este servicio no deben superar el porcentaje establecido en el contrato con los cuentavientes. Además, urgió la modificación del artículo 42 de la ley de bancos y que no se capitaliza en los montos de los intereses. Con la intervención de esta bancada, son cinco iniciativas las propuestas al Congreso de la República.